y qué tal mi gente buenos días amigos buenos días buenos días a todos en otro acabo de hallar es lo primero que ha llevado como media hora es muy temprano se me hace que no vamos a ir a la bodega abrir bolsitas yo creo que sí por lo cual unas dos horas aquí dos horas vamos a ir viendo ustedes van a ir viendo lo que vamos a ir encontrando yo les voy a ir diciendo el tiempo que llevamos y se nos conviene seguir verdad miren aquí se abrió pero le pegamos acá estas camas son muy bonitas y macizas ahora sí nos hacemos por acá aquí veo algo espérenme tantito aquí ya se le barrió el tornillo nomás hay que pegarlo para atrás y ya está listo estos entran como enroscados amigos posiblemente no o acá está posiblemente no supo sacarlo miren esto yo los compongo fácilmente de hecho un pegamento que es de gorila entonces echa el pegamento adentro y ya luego le haces esto metes y listo tornillo pero se lo botó mire pues se le vino el tornillito pero yo le voy a poner un talla aquí para que ya para que no se anden cayendo en la bodega las cosas mi gente tiene para cajones abajo pero no creo que los cajones ya se rompieron pero no pasa nada esta camisa está muy bonita es una cama full 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 ahí está miren esta tablita va en medio de la cama esta es la de en medio de la cama ahí se va así y los cajones como están que veo algo raro por aquí creo que se fueron amigos como la aventó amigos yo creo que ya está roto bueno yo me la llevo no me la voy a llevar ya sí pero saben que que este ya no va a funcionar ya no va a trabajar bien una llavecita le vamos a sacar esto no sé por qué ahora como la escalera no ya está rota todo ya está roto esto entonces hay que quitar el tornillo este para poder este ya le quitamos el palito esa es una tablita que está extraída se le puede quitar la tablita y ya quedan los cajones abajo así que me la llevo toda Amigos antes de todo este antes que se me pase quiero mandarle unas felicitaciones a valeria yo sé que eso ya son dos días tarde pero su cumpleaños fue el 14 de septiembre hasta argentina muchas felicidades valeria yo le dije que le felicitaría en el siguiente vídeo pero no subimos vídeo ayer ni antier así que hoy estamos subiendo vídeo y espero que te lo hayas pasado bonito hasta argentina este mil felicitaciones disculpa que no te pude felicitar antes en tu mero día porque no teníamos vídeo pero aquí te estamos felicitando espero que lo hayas pasado bonito con toda tu familia y un saludote un abrazo a argentina a todos mis argentinos también que me siguen aquí en mi canal de chucho lo que tiene oficial bueno vamos a seguirle amigos vámonos botecitos de basura amigos y una silla vamos a ver está bueno ay 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 miren 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 rapidito abrió eh lo que se dice rapidito tres botecitos y tienen ropa adentro amigos tienen ropa adentro eh hay hay unos chorcitos miren chorcitos y pantalones amigos un pantaloncito y blusitas órale con todo y todo lo botó amigos vámonos mueblecitos de a cinco dolaritos cada uno y ropita bueno algo es algo verdad y un burro y un burrito para planchar no lo voy a discriminar el burrito hay que echarlo hay que echarle burrito así desde acá para acá lo metemos aquí amigos son buenos apartitos muy bonitos ahí puede llevar juguet miren blancos blancos miren más que bonitos vámonos déjenme subir para allá arriba a acomodar hay que verla si está fuerte normalmente las tiran estas amigos porque se ponen aguaditas pero hay que verla si está yo fuerte la verdad que si vamos a cargar acá creo que si va a ser si se va a ir eh miren si aguanta de aquí a allá es que va a estar fuerte el camino miren ahí está es que hay veces amigos estas cajoneras estas son de marca Ikea si se cambian de domicilio si se cambian de casa tres cuatro veces ya no ya no aguantan tanto trajeteo entonces vamos a echar acá atrás acostadita ahí se vaya así junto a ese plastiquito para que no vaya mucho juego ahí se va acostadita pobrecita a ver si aguanta amigos pura madera comprimida pero bien cuidadita todavía tiene vida aquí hay una secadora amigos me la voy a echar Hola ¿Dónde está? Ah, déjame ver Be careful, ¿ok? No es bien Gracias 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 Yo creo que la secadora ya no sirve Y el bolier también ya no sirven, amigos Pero me los llevo para fiorito viejo Porque ya llevamos Creo que vamos para tres horas Y pues Se ha caído chicharitas, pero Creo que hay que llevarnos el fierro pesadito Para sacar Un dinerito ahí Un horno de microondas que ya no sirve Por lo que veo Vean cómo va quietecito el bolier Va quietecito el bolier Porque le pusimos esta madera ahí Vamos a ver Tres Diez centavos, amigos Diez centavitos Ok, me lo guardo porque yo no me gusta botar ni las moneditas Yo no boto ni la moneda Yo soy de las personas Yo soy de las personas, amigos Que si veo una moneda Un penny Lo levanto, amigos No sé por qué No los pateo ni nada Porque dicen que Si tú pateas una moneda Que es salación Dicen que te salas Yo veo una monedita Y la levanto, amigos ¿Y ustedes qué? ¿Ustedes si vean una moneda ¿La levantarían? Déjenme en los comentarios Bueno, amigos Como vieron Me tuve que ir Porque tenía que trabajar Y ya regresamos hoy sabadito Vamos a darle Y seguimos con el video Espero les esté gustando Y si me ayudan con un me gusta Se los voy a agradecer también Y si gustan compartirlo Pueden compartirlo Para que mucha gente vea el contenido Porque aquí trabajamos Hasta seis, siete horas Quisiera trabajar más Pero pues Tenemos que ir a editar el video Y todo eso, ¿verdad? Pero es muy bonito Andar buscando Que no aparecen las cosas nomás A veces sí A veces están una cosa así Y una cosa acá Enfrente Pero es muy raro Así que, amigos Vamos a seguir con el videíto Y Esperemos nos vaya muy bien Pues seguimos Bueno, por fin cayó El primer montón, amigos Otro montoncito De allá está otro burrito Como el que agarramos hace rato Pero estas luces Y estas maletas Están Muy buenas Miren nada más esta maletona Ay, ay, ay Y la cama, mi gente Ahí está la camita Un burrito Yo creo que el colchón No sé No está muy sucio Pero vamos a ver si se para No, amigos No se para, miren Es de esos que se doblan toditito Y la verdad no Pero vamos a ver la cama Hay que dar una checada Ya que encontramos una ayer Tempranito Ya traemos la azul Y ahora hay que ver Amigos Pero la maleta Si está completa La maleta Y la cama Están muy rara La verdad que sí Cables Luce para el patio ¿Cómo saben Que quiero luces para el patio, amigos? Es una cobijita Muy bonita Una escalera Aquí Cobija, amigos Ay, qué bella Ay, no me digas esto Mi gente Ya se aburrió De las luces, amigos Se aburrió De las luces Y las tiró Wow, increíble, ah Increíble lo que voltó Son de las caras Bueno, vamos a Bueno, amigos Traje este botecito Me voy a llevar las luces Vamos a llevarnos Todas las luces O sea, mira que Están buenas Vamos a echar las luces El colchón, como les digo Está muy feo Se voltea todito, amigos El colchón se voltea todo Este cable me lo llevo Para la bodega Que luego no tengo cables Extensión larga Lo vamos a echar aquí Con todo y la maleta Acá ando, amigos Amarrando Acá andamos Amarrando Acá arriba, miren Ya de una vez Hay que subirlo Para no bajar Mi gente Ahorita que ya está fresco No lo van a querer Pero amaneció Súper fresco, amigos Miren Mirando acá arriba Está frío El tubo está frío Un poquito frío Está el tubito Pero está rico el día El sol Por ahí está, miren Hay que ir arriba Vamos a echar también El burrito El burrito también se va, amigos El burrito Este bote Para la basura Este bote Para chacharitas, miren Y la cama, no, mi gente No le encuentro forma No le encontramos Me voy a acomodar aquí Esta basurita Acá Esta cobija Pues no me la quiero llevar Pero A pesar que la veo bien limpia Esto que será Y esto que es Espérame un tantito Vamos a ver Que es esto Como aluminio Entonces Vamos a echarlo Y este me gustó Este tapetito Me gustó mucho Este tapetito Para arriba Aquí tenemos otro montoncito Muy bonito Unas calabacitas Unos ventiladores, amigos Calabacitas, ventiladores Y unos esquineros ¿Sí o no? Miren nada más ¿Cómo no? Vámonos con estos esquineritos Miren que bonitos Y un trapeador Que por Un trapeador Con lentes, amigos Lentes de motos Miren Que por cierto Ahorita mire uno tirado De una banqueta Pero como venía un carro Atrás de mí Uno de estos A ver si pasamos ahorita Por él, ¿ok? Ah, que más, que más, que más Unas calabacitas de ¡Wow! De porcelana, amigos ¿Oyeron? Esto es porcelana No, no, no Por eso no No llevo eso Miren Cama para perrito ¿O qué es esto? Sí, una cama de perrito ¿Qué es esta? Pero miren Este botecito Me lo llevo para chacharitas Ahí está Este botecito Este ya es mi mueble Granotote Ya está este Despegado todo esto Miren Este mueble está todo Y son guangos Miren, miren, miren Ya estos ya no tienen Compostura, amigos Son aguaditos Bueno Tenemos bote Tenemos bote Y Pues Buenas cosas Salieron buenas cosas Bueno Vamos a subir Pareciera que se rompieron De allá arriba No Fíjense que Están bonitos Pero se rompieron Amigos ¿Están macizos o no? Vamos a ver si son macizos Sí son macizos, amigos Pero están rotos Allá arriba Y no sé si los quieren No sé si los quieran Así Me los voy a llevar Y así me dicen No, sí están buenos Ahí dan los baratos Se los damos baratos, ¿verdad? Ya que los compongan Por allá Vamos a ver Si no, pues se van a tener Que volar, amigos O Puedo mandar a comprar En Amazon Hay una piel Que están vendiendo Pero yo creo que no hay tiempo De andar componiendo Ahorita, amigos Así que es posible Que me den unos 10 dolaritos O 5 dólares Por ellos dos Está perfecto, ¿verdad? Voy a ver esta maquinita De esprayar, amigos Tal vez esté Buena Vamos a verla Acá arriba Ahí está Sí Aquí tiene la Aquí tiene la pistolita Acá está su otra parte Yo digo que sí está buena Porque está empolvada Y está en todo su lugar Sí Yo digo que sí está buena La maquinita, ¿eh? Sí Es posible que sí va a prender, amigos Vamos a llevarla Ojalá que prenda, amigos Bueno, amigos Aquí hay juguetitos Juguetitos Una aspiradora Y un aparato Una silla muy bonita Más o menos A ver Vamos a empezar con estos Que no sé que sean Pero Me los llevo Aquí hay unos libros ¿Qué es esto, amigos? ¿Qué es esto? Bueno Ahorita vemos estos libritos Miren estos Qué bonitos Ay, le falta aquí algo, amigos Espérame Aquí le falta algo Aquí le falta algo Enfrente Un elefante, miren Un elefante Tenemos una aspiradora de cable La silla, la silla Lleva esto Va aquí Pues la silla está completa Miren La silla está completa, amigos Miren Qué ole La silla Y trae su de este Este es el que necesita uno Y qué más, qué más, qué más La silla esta Está bien bonita Oh, miren Acá están las Acá están las ruedas De la silla Ok No sé si se completa, amigos Pero También tiene otro especial Miren Órale Fíjense que ahí hay otra silla Pero está quebrada La misma de esta La misma de esta Miren Está quebrada Vamos a seguir viendo Si no hay algo que atrás Son dos sillas iguales Pero una quebrada Y este que es con cable, amigos Ay, ya esta no pasa Compraron otra aspiradora nueva Ya no sirve esta Bueno, pues ya Montoncito, miren Oh Espérenme Este es para trapear Nada más le compro uno De los papelitos Y listo, miren Qué ole Y esta es la silla Se me hace que hace falta otra silla Miren, son los plásticos Los de comer Hace falta otra silla, amigos Que van a sacar a la mejor Bueno, vamos a echar esto para acá Así Vámonos Y hacemos esto para acá Vamos a limpiarle aquí Para que vean que estamos limpiando Este no está completo Bueno, vamos a echarle Amigos Una neverita Que es como un refri Pero nunca me prende Nunca Nunca me sirve Cada vez que me encuentro una Así que Ay, aquí está el cable Y todo, eh Pero nunca tengo la suerte Mi gente No tengo la suerte Se rompen de aquí mucho Pero este se mira bueno Bueno, amigos A ver qué pasa Pues va conectado a la truca Y tira aire frío Dicen y todo Pero No sé Vamos a ver qué pasa, amigos Como Y gente Como ya acabó el Como ya acabó el calor Se está acabando Ya, pues ya no van a ir al río Pues ya están botando Ahora vamos a ver cosas del río Preparados Que vamos a ver de todo, amigos Cosas de algo De los ríos Vamos a subir esto hasta arriba Hasta el segundo piso Pero antes hay que ver esto ¿Qué es esto? Ok, este ya está ¿No está la olla adentro? No, no está la olla Creí que estaba la olla Miren, amigos Ay, no Bueno Está roto este plastiquito Este plastiquito está rotito Este Pero en los cierres Se mira muy bien Todo se mira bien Miren Miren Uy, se ve que se marca, amigos Miren El plástico se no importa No, la maleta está muy buena Ahorita la voy a cerrar En la gazonería Que vamos aquí tantito A la gazonería, amigos Vamos a una gazonería Y miren este hornito ¡Wow! Una usada, mi gente Y poquita basurita tiene Una usadita ¡Qué bonito! Vamos a este Aquí en la gazonería, amigos Tantito Y acomodamos Bueno, antes de ir a la gazonería, amigos Vamos a ver qué sacaron aquí Lo acaban de sacar Miren, está cerrando el portoncito apenas Está cerrando su portón Vamos a ver Y ven yo cruzando por allá enfrente Dije ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuidado, amigos Cuidado Esta ya la tengo en la casa No Ya la tengo, mi gente Miren, la batería Ya la conozco Pero quiero otra ¡Qué buena! Calle otra Esta es la que yo uso para mi casa, amigos Miren, dos cargadores ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! Dos cargadores Esta es la que yo uso para limpiar mi casa Mi patio ¿Y dónde está la sopladora? ¡Acá está, mi gente! Miren Ahora ya tengo la cortadora Ya tengo el set Por razón me iría yo dos cargadores Es porque ¿Por qué hay dos cargadores? Porque acá está el otro Bueno Pues ya encontramos ¿Qué más hay aquí, señores? Vamos Son guantes de béisbol Acá está la cortadora La de pasto Oiga, botó todo el set, mi gente La marca que yo uso para limpiar mis hojas ¿Y cuántos botes? Uno, dos, tres, cuatro Cinco botes Y una silla Vámonos Órale, papá Vámonos Y esta es para plantas Pero no tengo plantitas, amigos Para el pasto Qué bonitos Estos Estos me los quedo para O para mi patio, amigos Limpiar mi patio Miren, amigos Miren esto, mi gente La voy a llevar La lavadora está increíble Creo que la lavadora está increíble Creo que sí La lavadora Magic No, mira, nueva Allá adentro Bueno Nos cayó, amigos Yo iba para la gasolinería Pero sigo Sigo encontrando cositas, amigos Estamos a componer rapidito Echar la magia arriba Y la sillita del niño Mira más La sillita Y la magia, amigos Bueno Algo es algo, ¿ah? El colchón, ¿cómo está? Es un 15 Creo que también, ¿no? Sí, sí, sí Es de los duros Este no se dobla tan fácil, amigos Miren Vamos a pararlo, miren No se dobla tan fácil Ahí está, derechito Este está bueno Está limpiecito Está muy bonito Sí, yo me lo llevo Miren, amigos Las chacharitas aquí Vienen acomodadito, miren Ahorita tengo que llegar a bajarlo Porque nos vamos a ir a vender El fierro viejo, amigos Tenemos que ir a vender esto Esto y esto El fierro viejo Para que no se nos quede Para mañana Nada En la bodega Así que me tengo que apurar Porque hoy cierran temprano El fierro viejo Tenemos que editar Corriente Aquí metemos la lavadora Y el colchón Miren más Qué bonito va Ahí va, ahí va Ahora sí La calle está trabajando Muy bien Vamos con el colchoncito Ahí está, amigos Vámonos Tengo bastantes escritorios Tengo bastantes escritorios Que no se quieren vender Amigos No se quieren vender Los escritorios No sé por qué No se quieren vender Es muy bonito este Pero voy a llevar la camita La camita Sí se va a ir Vamos a echar la camita Por aquí Y el escritorio No sé No quiere nadie comprar escritorios Tengo cuatro No quiere nadie, amigos Escritorios Está muy bonito La verdad que sí Está muy bonito El escritorito Una pintada de blanco Me imagino que se debe ver espectacular Con un spray blanco Pero el espacio Es lo que estoy pensando Vamos a echarlo, amigos Una buena revisada Sí Yo creo que sí, ¿no? Lo pinto con un spray blanco ¿Cómo ven? Digo que sí se va Sí, vámonos Botecito de basura, amigos Botecito ¿Dónde están? Ay, ya se me perdió ¿Dónde ando, digo? ¿Dónde andamos, amigos? Amigos Si les está gustando el video Ya saben Échenme un me gusta Y ya saben También lo pueden compartir Miren estos dos botecitos hermosos Miren nada más Llegué a tiempo, amigos Y un ventilador Miren Qué bonito está, eh Pero el ventilador No creo que prenda Pero me lo voy a llevar también Miren Y acá dentro hay otro bote Oh, es que así va Ay, qué bonito Tápate Eso Bueno, amigos Aquí están Diez dolaritos O maybe Nomás seis dolaritos Que no te dan mucho ¿Qué dicen el ventilador, amigos? ¿Qué dicen? ¿Va para arriba? Ay, no, no, no Ya no creo, eh Pero me lo voy a llevar, mi gente Me lo voy a llevar Que ya casi acabamos el video, eh Tengo que ir a vender Ese fierro viejo Si no, eso me va a quedar Y no quiero que se me quede Para mañana domingo En la bodega Tenemos que tener limpio ya Y bien acomodado Porque Cierran a las doce Ahorita el fierro viejo, amigo Mi gente El plan cambió Cambió Y cambió para bien Vamos a ir a vender fierro viejo Voy a editar de una vez Le subo el videíto Y vengo rápido A seguir grabando Porque mañana sea un video Súper largo Domingo de video Súper largo Así que Si quieres video Súper largo Déjenme en los comentarios Sí, chucho Video súper largo Vámonos a vender ahorita Media hora más Les voy a dar Media hora más, eh Si vemos que no cae nada En media hora Pues yo creo que ya Ahora sí no va a caer, amigos Pero Creo que sí A ver Vamos a tomar En este montocito Que está aquí Hay unas tapas Que ya no pasan Vamos a darle 30 minutos más Vamos A ver, amigos Un horno microondas Por aquí Wow Tiene las Tiene la Ay Wow, está pesado Es pesadísimo Y es un Samsung Tiene Tiene el plato afuera Pues vamos a meterle Su platito Y esto Lo subimos, amigos No creo que Descompraron otro Yo pienso que Se descompuso este O Quiere estrenar Así de sencillo Pero nosotros Lo vamos a llevar Vamos a llevarlo nosotros Bien bonito Este aparatito Lo vamos a poner aquí Y este para acá Ahí está Listo, amigos Aquí vamos a poner El horno en microondas No creo que se caiga Vamos a cambiar Vamos a cambiar Está muy bonita No tiene lo de arriba Pero hay varias lámparas Por ahí Tiene que bonita, amigos Está bien bonita Hay muchas lámparas, amigos Hay unas que están rotas Y les sirve lo de arriba Nada más Bueno Vamos Vamos a cambiar